hola a todos soy clovermas y hoy les voy a enseñar algunos amigos que tengo desde hace tiempo pero no se los he enseñado porque por ejemplo he hecho vídeos pero los vídeos se me han dañado donde lo hice se dañó el lugar donde lo hice o cosas así pues el primero que les voy a enseñar va a ser a bouncer del set de mario party ten el piso de mario party ten son muy diferentes como si fuera una meta y la base de color rojo el amigo de bouncer es muy pesado y grande ya no es como que si fuera súper pesado sino que comparado con los otros amigos este pesado pero el de super más pero el amigo de bouncer es de super más pero ese sí que es pesado y más pequeño que éste igual pues de temíbales me gustan todas las pulseras estas de puya que se ve bien brutal y el caparazón aquí y este amigo se puede usar en super más pero mario party ten y un montón de otros juegos que se pueden usar al mismo en algunos y si se vinculó me gusta y también y ahora les voy a enseñar ahí antes de eso el amigo de bouncer de mario partita en la piel es más amarilla que el de super más pero el super más pero como que damos miedo y más creepy y bueno ahora les voy a enseñar a rob 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 es de la serie de super smash bros o sea este amigo es de super más bro y el amigo no pesa para nada es como que súper suave o sea súper liviano y y bien los ojos que se ve los ojos dan un poco de miedo tú te imaginas tú estás durmiendo 2 2 después el cadáver loaufen de otras la mano que con si fueran aunque sí conjuntas puntal Y eso Y esto se ve brutal Me encanta, es como que Este es Wally, es como si fuera Wally Pero Wally de Nintendo Y aquí tiene esto Es un botón De Que dice On y Off, como si fuera a prenderlo A apagarlo Me pregunto, ¿qué pasa si le doy a On No pasa nada Y ahora Les voy a enseñar el amigo De, vamos a ver, les enseño otro De Super Mashman Vamos a enseñar otro Super Mashman Y lo que les voy a enseñar ahora es Pikmin y Olimar Bueno, Olimar, Pikmin Viene en el mismo El amigo de Pikmin Y Olimar Olimar En otra palabra porque Este es Olimar Pikmin son estos Es No es mi favorito Pero me gusta porque Mira Tienen el Pikmin rojo Amarillo Y azul Y azul Y esos son mis Pikmin favoritos Yo creo que los principales De los tres Pikmins Entonces tiene la antenita arriba Y como si estuviera usando una máscara para poder respirar Porque Pikmin no puede respirar aire de la tierra Cada vez tiene una mochilita Guante Y algo que me gustaría fuera Que en vez de tener el amarillo atrás Lo tuvieran al frente Porque el amarillo es mi favorito Aunque lo cambiaran por el rojo Porque mi color favorito es el rojo Pero de los Pikmin Mi favorito es el Amarillo Porque así no se ve casi para nada Entonces si lo pones así que eso Como si lo pones en el amarillo no se va a ver Debería ser así o algo así Igual Ahora Te puedo enseñar Que tiene entre Tenía esto pegado en la mano Y yo no se que entre esto Estaba como que lo iba a coger el próximo amigo y tal Estaba como que pegado Este amigo Es el de Villager Y Villager también es de Super Smash Bros El amigo Villager Es super super raro Como el de Mars y Wii Fit Trainer Pero para mi que Este Como que se dice Villager No es el De esos tres El más fácil de conseguir Por lo menos Y este También me lo regalaron Navidad Y hubo un tiempo En que en Tizarro Trajeron un montón Villager Es del juego de Animal Crossing Y es Y Villager es tú Y O sea Lo único es que tú le pones otra ropa Y todo eso Pero Villager Como si fuera el personaje principal Literalmente Me gusta su camisa Porque es roja Y dice Uno De número uno La camisa le queda grande La parte de abajo Dice lo mismo que todos Y Ya Y no tiene dedos Por si Nada más uno El golo O sea El dedo golo Y ahora Les voy a enseñar Dos amigos Que no son de Animal Crossing Porque Bouncer No era Dios Que no son de Supermash Pero porque Bouncer No era Supermash Pero Puesto los otros Fueron de Supermash Pero Y ahora les voy a enseñar Primero Este que no me Sé Ok De verdad Los de Animal Crossing No me sé el nombre De ninguno Nada más de Kicks Que el zorrillo Que se lo enseñé Los otros días Villager Y Tom Nooky Bien poco Otro Pues esta Como sé que se llame No me sé el nombre Pues es una Una ¿Cómo que se dice Los de Animal Crossing Ok No sé Pero igual Es rosa Y este Amigo Se ve bien De nena Y es del set De Animal Crossing La parte de abajo Dice lo mismo Que todos los amigos No es madre No tiene nada especial Lo único que esto Cambia Y es Belén Este amigo Se puede conseguir En un Tripack Que te trae A esta DJ K Que es el perrito Y Una que es como La hermana de esta Que es azul Lo único que es azul Creo que Y Este Pues yo tengo a esta Porque Mi hermano quería A la otra Y a DJ K Y entonces Nos lo regalaron De Navidad Y mi hermano quería Pues al otro Me dejó hasta a mi Igual Se ve cool Y no feo Y yo no sé Donde trabaja Ella Yo creo que En una cafetería Algo así Igual Si saben Dejenlo en el comentario Y por último El número 6 De todos los amigos Que les he enseñado 6 Y último Sonic Sonic The Hedgehog No 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 es Sonic No es Sonic The Hedgehog Ok Ok Pues esta No es Sonic The Hedgehog Porque Es nena Y también es de la serie De Animal Crossing Y por lo que sé Sonic Todavía no ha salido De Animal Crossing Aunque sería cool Tú te imaginas Estaba en Animal Crossing De la nave Algo súper rápido Corriendo en lo tuyo Y cuando te das cuenta Sonic Y por ser esta tiba Yo soy la verdadera Hermana Sonic Igual Pues a mi me gusta esto Que es como que El mantel O sea No el mantel Si no lo que usan Voy a dar pausa Un momento Creo No sé Si doy pausa Es por No sé Porque tengo que dar pausa En la parte de abajo Dice lo mismo que todo Y yo no sé enviar El por qué Dice Nivel Porque Tú No Subes de nivel Por lo que sea Igual A mi me gusta Tamibo Y La pullita El pelo Y el nena Aunque ya lo dije No sé por qué No sé por qué Lo dije otra vez Bueno Pues Gracias Gracias A Todos Por ver Este video Por favor Suscríbanse Denle like Dejen comentarios En el comentario Cheguen otros videos Si no lo han visto Y por favor Díganle a los demás Que vean mis Videos Y Al fin Al fin Llega 20 Subscribers Ok De verdad 20 Subscribers Todavía Ok Demasiado Tiempo Y todavía Tengo 20 Subscribers Así que Por favor Díganle a los demás Que vean Mi página Bye Ah y Gracias a todo el mundo Que está suscrito A mi página Así que Bye Bye